Da el salto con nosotros y sé un seguidor 2.1 Hola seguidores 2.1, quiero darles la bienvenida a un programa más en Unión Radio Guatemala. Hoy tenemos una invitada muy especial que se conecta desde Honduras, Ivania Carrasco, que nos va a hablar acerca del fracaso. ¿Seremos seguidores fracasados acaso? ¿Qué tema? ¿Quieres averiguarlo? Yo estoy listo, estoy muy atento y qué bueno que ya estás viendo de esta transmisión. Yo te invito a que compartas este programa, que también a través de YouTube, a través de Facebook, seguidores 2.1, puedas enviar la transmisión, compartir este material y más. Y aprender, por supuesto, mucha atención a lo que va a traer nuestra invitada hoy. Y estamos a finales de octubre, lo cual significa que hay algunas fiestas que se celebran estos días, ¿sabías Pablo? ¿No? ¿Pero no te refieres a esas fiestas de disfraces o algo por el estilo? ¿Por qué? No quisiera ponerme esos fracas por ahí. No, Pablo, no te preocupes, tú no te vas a disfrazar. Pero sí, el escarabajo binario nos va a hablar un poco acerca de Halloween y lo que conocemos como esto. Así que presten atención en este programa y, por supuesto, la música que no hace falta en su emisora Unión Radio Guatemala. ¡Ay, Halloween! Para los católicos, All Hallows Eve. Para los celtas, Samhain. El primer grupo celebra a los difuntos que sobrevivieron al purgatorio y que ahora santificados viven con Dios. El segundo festeja el Año Nuevo Celta, o Comienzo de la Estación Oscura, donde la línea que divide este mundo del más allá se estrecha, permitiendo a los espíritus cruzar desde este lado y conectarse con ellos. Por eso los disfraces, para espantar a los que son del mar. Algunos incluso pasan casa por casa pidiendo ofrendas para ofrecerles y tenerlos contentos, por las dudas. Estas dos fiestas se metieron en una licuadora y con unas módicas piscas de cine estadounidense surge lo que hoy conocemos como Halloween. Al igual que Navidad, una fiesta netamente comercial. Pregunta debate. Si Navidad no hace más cristiano a un ateo, ¿por qué Halloween haría más satánico a un cristiano? Algunos incluso dicen que es el cumpleaños del diablo. Qué bueno, festejemos. Les queda un año menos de vida. Hola, me llamo Muri, más conocido como Escarabajo Binario. Y me quedan 60 segundos para mostrarte qué debería ser un cristiano en Halloween. Número 1, celebra. ¿All Hallows Eve? Nah, ¿para qué hacerle fiesta? Eclesiastes 9.5 dice que los muertos nada saben, son polvo. Entonces, ¿samein? Tampoco. Deuteronomio 18.11 dice, ¿para qué consultar a los muertos si tenés el WhatsApp de un Dios vivo? Celebrá que Dios te dio un día más, una oportunidad más para iluminar este mundo. Número 2, salí a la calle. En Mateo 5.14 Jesús dijo, vos sos la luz del mundo. Yo no quiero que te encierres, yo quiero que te enciendas. Salí de tu casa, salí de tu iglesia. No te escondas, hacé algo. Que el mundo me conozca a mí a través de vos. Pero Muri, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? De hecho, ninguna. Porque cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Número 3, hacé algo. Juntate con amigos y golpea casa por casa preguntando, dulce o truco? No para pedir, sino para dar y para contarles sobre los trucos que Jesús hizo en tu vida. Contales que sos un zombie, que moriste al pecado pero que ahora vivís para Cristo. Contales que sos un vampiro, que estabas en las tinieblas de los problemas, pero su sangre te salvó y ahora vivís en su luz. Este 31, en vez de criticar la oscuridad, sé una luz. Una luz que no se esconde, sino que se mete en los lugares más oscuros. Y estos no vuelven a ser los mismos. ¿Ya eres un seguidor en línea? Entonces es momento de hacer valer esa conexión. A partir de este momento, estamos conectados. Seguidores en línea, qué gusto que nos acompañen una noche más en este programa de Seguidores 2.1 en Unión Radio Guatemala. Les invito a que compartan esta transmisión en vivo en Facebook y YouTube para que sus amigos no se lo pierdan. Hoy tenemos un tema que nos puede hacer pensar muchísimo. Es acerca del fracaso y para ello invitamos a nuestra amiga psicóloga Ivania Carrasco, que nos escucha y acompaña desde Honduras. Ivania, bienvenida a Seguidores 2.1 en Unión Radio Guatemala. Hola, es un gusto, un gusto poder compartir con ustedes este tema especial. Es definitivamente un placer a todos los amigos que nos están contactando y conectando y viendo este programa. Gracias, Ivania. Y por acá estoy viendo tu contenido en redes sociales. Ustedes pueden encontrar a Ivania en Instagram como ivacarrasco4. Y pues ahí veo que tú más que todo motivas, ¿verdad? Y nos gusta bastante ese material y el comentario también porque esta noche hablamos acerca del fracaso. Como jóvenes a menudo estamos experimentando fracasos. De niños quizá no era tanto así. Ahora de jóvenes nos toca enfrentarlos y aceptarlos. Pero ¿cómo hacerlo de la manera correcta, creo yo? Ese es un reto, es un gran reto porque definitivamente nadie quiere fracasar. De hecho, cuando estás en escuela, también tengo la oportunidad de ser maestra. El niño hace la tarea, hace bien el trabajo y tú le das una estrellita. O sea, le das algo para que él diga, uy, dale, lo hice bien. Pero cuando te toca borrarle, o sea, cuando te toca decirle, no, mi amor, fíjate que eso no es así. Y te voy a enseñar la otra forma que puede ser que te salga mejor. O sea, hay niños que lo toman como, no, no puede ser, o sea, ¿por qué me lo borró? Y tienes que ver la forma como, como tranquilo. O sea, te estoy mostrando otra forma de cómo hacerlo mejor. Pero ya en la vida adulta es otra historia. Porque nadie quiere que le vaya mal. Como que es como, voy a ser feliz y todo me va bien. Entonces, como nadie quiere fracasar, puedo tomar varias actitudes. En el primero de no tomar riesgos. Y digo, no, yo mejor me quedo aquí tranquilito. No tomo ningún camino nuevo. No mido riesgos. No envío esa solicitud. No hablo con tal persona. No estudio esa carrera. No tomo decisiones. O sea, el miedo al fracaso afecta que yo quiera tomar decisiones. Entonces, yo digo, en mi vida mejor me coibo o sencillamente me retiro. Y eso aplica a todas las áreas de nuestra vida. Bueno, y tú estás queriendo decir, Iba, que el mismo miedo al fracaso nos estanca por completo. Ni nos deja ir atrás, ni nos deja ir adelante. Quedamos en esa pausa. Ajá. Pero bueno, ¿cómo entonces, Ivania, podríamos decirle a los jóvenes hoy que tienen que tomar una decisión? Muy importante. Acerca de qué van a estudiar. De si se me tenga un concurso. No sé, se me ocurre de dibujo. Pero dicen, ay, no, es que no dibujo bien. No lo voy a lograr. O no se va a poder. ¿Qué le diríamos hoy, esta noche? Leía por ahí, en cierta ocasión, ahí mencionaba cuál es el lugar más rico de la tierra. Y quizás a ustedes se les puede pasar ahorita, ah, está el lugar porque ahí tienen petróleo o por ahí, qué sé yo. Y mencionaba que es el cementerio. El cementerio porque ahí están enterrados los mejores proyectos. Ahí están encerrados los sueños de muchas personas. Ahí están enterrados libros que nunca salieron a la luz, ideas que nunca fueron compartidas. Ahí en el cementerio hay empresas que quizás nunca pudieron forjarse por miedo. La vida es de tomar riesgos y la vida va a haber miedo porque es parte de nosotros. Pero o me estanco o quedo allí o a veces voy y agarro el miedo de la mano y le digo, ok, nos vamos. Porque hay algo que pasa. O sea, el miedo puede ser real o imaginario. O sea, quiere decir que el miedo al fracaso puede ser real o imaginario. O sea, el punto es que en algún momento va a pasar. Yo no les puedo decir, no, usted nunca va a fracasar en la vida. Porque puede ser que el fracaso venga exterior. Y me digas, Ibania, pero yo estaba en una empresa y la empresa fracasó y no fue mi culpa. O sea, entonces, como a veces yo tengo que ver que muchas veces el fracaso viene por efectos o situaciones externas. Pero yo puedo tener tres opciones. El primer punto es que yo tengo que tomar decisiones. Yo tengo que arriesgarme. Arriesgarme a vivir mis sueños. Vivir lo que yo quiero ser. ¿Por qué puedo decir, no, yo nunca o no voy a ser una profesional o yo no voy a conocer tal lugar o yo nunca voy a escribir miedo porque quizás me rechacen o quizás no funcione? ¿Pero cómo va a saber si nunca lo intentó? ¿Cómo va a saber si nunca probó? ¿Cómo va a saber si nunca tomó el riesgo de saber si iba a pasar o no? Entonces, puedo, pueden pasar tres alternativas en esta situación. Pasa el evento, pasa la situación y yo puedo negarlo. Yo digo, no, 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 no lo fracasé, es mentira, esto no es real. Puedo tener una actitud de negarlo. La otra es culpar a otros. Y decir, no, esto fue culpa de fulanito de tal porque no funcionó en la relación. O fue fulanito de tal porque él me aplazó. O fue fulanito de tal porque me sacó de la iglesia. O fue fulanito de tal porque yo puedo empezar a culpar. Y la tercera, que es la mejor, que es la que nosotros debemos de tomar porque el evento pasó, porque la relación no funcionó, porque te quedaste en una clase. Y es permitir que esa situación, que ese evento me ayude, me ayude a madurar y me ayude a desarrollarme. O sea, esta es la mejor opción. O sea, pasó la situación y yo tengo que madurar y sacar de esa crisis una oportunidad. Si no, vamos a vivir con miedo todo el tiempo. Sí, desde luego. Y tú mencionabas algo muy interesante en todo esto que nos comentas. Y es acerca del miedo imaginario y el miedo real. Y bueno, parte de entender que en la vida hay muchos riesgos que tomar es saber que el miedo no va a desaparecer. El miedo está predestinado a estar con nosotros en todo momento. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros a partir de ello? Es la pregunta. Hemos hablado ya acerca del miedo pre-fracaso, digámosle así. Pero ahora, ¿qué pasa cuando IVA nosotros ya fracasamos? Ya estamos en el fracaso, nos deprimimos, nos desilusionamos, creemos que no vamos a poder hacer nada más en la vida. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? En ese momento se nos pasan miles de escenarios por la cabeza y miles de pensamientos. Y nuestro estado de ánimo está mal, estamos derrotados. Pero hay ciertos pensamientos que no pueden hacer nido en nuestra cabeza, que no pueden quedarse ahí, porque se vuelven una creencia. Por ejemplo, vino el fracaso, no funcionó, se arruinó por X o Y razón. Y uno de los pensamientos es, yo soy un fracaso. Ese es uno de los pensamientos, o sea, yo soy un fracasado. Yo soy una fracasada porque esto no funcionó. Entonces, el fracaso no significa que somos unos fracasados. Significa que todavía no hemos tenido éxito en esa situación. Pero no significa que yo estoy predestinada, soy un fracasado en todo lo que hago. Otra cosa que tenemos que aprender a debatir en nuestros pensamientos es, el fracaso no significa que no vamos a lograr nunca nada. Significa que hemos aprendido algo. Ahora, significa que hemos aprendido cómo no se hace, una forma de cómo no se hace, una forma de cómo no es, un camino de cómo no es por ahí. Otra cosa es, el fracaso no nos hace inferiores, no nos hace menos, no nos marca de por vida. El fracaso no significa que debemos de echarnos para atrás. Entonces, significa que tenemos que luchar a veces con mayor ahínco, con mayor esfuerzo, con otras formas. Entonces, esa primera situación es afanar con nuestros pensamientos, porque el pensamiento te va a decir, ya no servís, ya no vas a poder. Eso es un fracasado y ya no vas a lograr esa meta. Primero, está aquí, en mis pensamientos. Y definitivamente, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que tuvieron miedo. De hecho, el miedo al fracaso en lista es uno de los miedos más comunes. Por ejemplo, hay miedos a la muerte, hay miedos a hablar en público. Aquí nadie puede decir, no, yo no tengo miedo, yo nunca he tenido miedo a algo. También otro de los miedos es el miedo al rechazo, el miedo a la desaprobación, que te digan, no, no, no eres. El miedo a cometer errores, el miedo a la soledad, miedo a los problemas financieros. Y dentro de ellos está nuestro tirano que estamos hablando hoy. El tirano del miedo al fracaso. Ese que nos paraliza y nos dice, ya no lo vas a lograr. Entonces, revise y diga, ok, fracasé, pasó. ¿Qué estoy pensando de mí mismo y de lo que estás pasando? Y es ver y debatir y decir, al tucho no puedo pensar de que ya todo está perdido. Ibania, ¿y tú crees que el fracaso tiene una etapa de duelo también? ¿Como un proceso de superación? Son pérdidas, definitivamente es la pérdida una ilusión. Es la pérdida algo que te habías plasmado y tú dijiste, esto va a funcionar, esto lo voy a lograr. Es una pérdida. Entonces, obviamente te va a dar un shock ahí de decir, ¿qué pasó? Y vas a estar desestabilizado por un tiempo y como todo el proceso de duelo, de las pérdidas, porque las pérdidas no solo es que fallezca un familiar, sino que todo ese proceso de la desilusión, de soltar, de ir, de romper ese tipo de relación o un vínculo con algo o alguien. Entonces, va a haber momentos en los que primero te golpea la noticia, te tambalea, vas a tener un periodo de tristeza. Posiblemente también, no es lineal el periodo de duelo, no es como, ok, yo tengo que empezar por aquí, por el desequilibrio. Pero no, no es que empiezan por la tristeza, otros luego van con el enojo, porque te da mucha ira, mucho enojo de por qué no funciona, de por qué fracasaste, de por qué hiciste lo otro. Pero luego viene ese proceso donde tú reformulas y todo y caes a la realidad y ya no lo estás negando, porque también está ese periodo en el que lo negas, que reformulas todo y decís, esto es lo que está pasando, esta es la realidad, esto es lo bueno, esto es lo que puedo tomar, esto es lo que yo tengo que agarrar para seguir en la vida. Estos son mis motivos para seguir. Entonces, va a calar, o sea, va a pegar, va a doler, va a doler y va a ser real. Pero yo puedo o quedarme allí, paralizado y cohibido y amarrado porque fracasé, o sencillamente ver lo que tengo, otra forma de cómo hacerlo, otro movimiento, modificar ciertos patrones de conducta que a veces son los que a veces me llevan hacia el mismo fracaso, ciertas elecciones, yo sigo tomando las mismas elecciones y las mismas elecciones que me están llevando a un fracaso tras otro. ¿Qué es eso? Yo me tengo que volver más consciente de quién soy y cómo soy. Sí, yo me imagino una escena figurada en la que, por ejemplo, un niño se cae, está jugando fútbol, se cae, se raspa la rodilla. Si de momento sigue jugando, se levanta y hace como si nada, pues se va a volver a caer porque seguramente no va a aguantar el dolor de correr y la pierna herida, la rodilla herida. Entonces, debe sentarse, tomarse un espacio, curarse la herida, esperar a recuperarse y así ya después sí puede intentarlo de nuevo. Creo que ese ejemplo podría funcionar también. No sirve, no sirve porque te sentás y vos decís, ¿qué hice yo? ¿Qué no hice bien? O dónde duele también. O qué me duele, o sea, ¿cuál es el nivel de herida? O sea, es profunda, no solo fue el que rozó. En la superficie. Ajá, o sea, te pones a analizar cuáles fueron los efectos de ese fracaso, qué dañó, qué de mí dañó esto que pasó, porque tengo que atenderlo. O sea, nadie va, te fracturas el brazo y dices, no, voy a andarlo aquí colgando, tranquilo, o sea, que se repare solo. O sea, no, baja el médico, baja alguien que te diga, no, mire, o sea, el brazo necesita que se lo inmovilicen o que se lo enllecen. O sea, sos consciente de tu realidad y buscas formas para superarlas y mejorarlas. ¡Wow! Creo que me está encantando el tema porque todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por un fracaso, Iba. Ahora, esta pregunta me lleva, bueno, tengo dos preguntas que seguramente podrían unirse. Una es, el fracaso tiene un nivel de vigencia, un tiempo de vigencia en la que podamos decir solo de esta edad a esta edad aplica, esa. Y otra, el fracaso puede clasificarse, ¿no? Puede estar fracaso emocional, fracaso económico, fracaso familiar, de muchas maneras. Pero todo esto tiene un tiempo límite. Voy a llegar a grande ya, anciana y decir, por fin, esta edad, ya no voy a fracasar. Creo que sería bonito que nos dijeran, miren, a partir de los 40 su vida va a ser color de rosa y usted nunca va a volver a tropezar ahí con una piedra. No, creo que no estamos tan cerca, pero ni tan lejos. Pero no hay una edad, definitivamente hay situaciones en las que uno fracasa. Ven personas que llegan a la edad adulta y por diferentes tipos de decisiones sus matrimonios fracasan, empresas que tienen años de estar funcionando fracasan por decisiones, por situaciones que se están dando. Entonces no hay una edad, no hay una vigencia, definitivamente donde no podremos seguir fracasando es en el cielo. Ahí es nuestro final feliz y definitivamente aplica en todas las áreas. Aplica en todas las áreas donde las cosas no nos va bien. Fracasamos a veces en el área profesional, en el área laboral, algo no salió bien. No era la forma en la que se tenía que hacer, no era la manera, no era el tiempo. En las relaciones sentimentales se fracasa y se golpea mucho uno y tienes como que ver, ok, qué es lo que estoy diciendo. En el área financiera, en las áreas familiares, entonces aplica a todas las áreas. El punto es que yo no me quede ahí, no nos podemos quedar ahí. Definitivamente sabemos que en el mundo tendremos aflicción, que a veces hay personas que propician el fracaso de otros. Entonces el punto es, estoy en un mundo donde continuamente borbandeado para que fracasemos en diferentes áreas. Y es como yo tengo que aprender a levantarme y ver qué decisiones estoy tomando también para evitar y también afrontar un futuro fracaso. Ya sea que esté en mis manos, evitarlo. Por ejemplo, hay ciertas elecciones que como jóvenes usted, o sea, viene su área sentimental y dice sabemos ciertas cosas que pueden evitar fracasos. Tenemos la opción, nos hacemos los ciegos y probamos a ver. O definitivamente yo evito tomar ese tipo de decisiones, ese tipo de personas que pueden propiciar un fracaso en una relación, en una familia. Y obviamente hay cosas que vienen ya del exterior, que nos toca afrontarlas. Sí, podrían ser incluso cosas que ya está fuera de nuestro alcance el que podamos manipularlas o adecuarlas a nuestra situación. Y eso del fracaso iba de verdad que viene a ser un tema que muchos llegamos a dar por sentado. Porque fracaso puede ser desde sacar un cero en un examen a perder millones de quetzales en una empresa. Por ejemplo, aquí en Guatemala, quetzales. Y también creemos que solo es una etapa de duelo, pero nunca nos atrevemos a darle algún tipo de nombre. Hay muchos micro fracasos, podría decir, que van alimentando nuestra depresión. Pero, ¿tú qué dices, Iba? Si nosotros lográramos identificar cada uno de ellos, ¿maduraríamos de esa manera? Sí, nos harían evitar caer a ciertos abismos donde la tarea para salir de ellos cuesta más. A veces queremos llenar las expectativas de todas las personas y eso también nos lleva al fracaso porque queremos vivir vidas que son impuestas por los demás. Los jóvenes, no, o sea, es que el joven, mire, si usted no quiere ser un fracaso, porque hay ciertas como reglas o etiquetas sociales que te dicen, si te pasa esto, si estás en esta etapa, no sos un fracasado. O sea, si usted no se ha casado, si usted no se ha casado a tal edad, o sea, apure y se va porque va a fracasar en la vida, o sea, no le va a ir bien. O sea, esas ciertas cositas, o sea, usted ya tiene que tener su casa a esta edad. Si no, oígame, ya vaya sintiéndose que está fracasando en la vida. A esta altura usted ya tiene que tener una descendencia, vas a tres, cuatro niños ahí, dos, tres niños, porque es parte del éxito. A veces tenemos que definir qué es éxito realmente. Podemos quizás enfocarnos a tener y a tener y a tener, y eso es éxito. Pero posiblemente estar muy vacíos por dentro. Y yo puedo decir, esa persona tiene todo, no es un fracasado, pero quizás internamente tiene un fracaso emocional y un fracaso de vacío increíblemente grande, que es el éxito entonces. O sea, tenemos que ver de qué forma estamos viviendo, qué hay en nuestra cabeza, en nuestras formas de vivir, y esas ciertas tomas de decisiones que me llevan a tener una vida plena. Tenemos que verlo, qué formas son las que nosotros vemos la vida. Y obviamente, quizás aquí nos estén viendo adultos, jóvenes, y es bien interesante cuando nosotros vemos a adultos y nos cuentan su experiencia y ellos nos dicen, yo hice esto y esto y esto y me fue mal. Pero el punto es que a veces aprendemos chocando o lo que otros quisieran, tomando el consejo que te digan, mire, yo tomé esta decisión y a mí me fue mal. Tenga cuidado en usted tomarla. Entonces, son ciertas cosas que nosotros tenemos que ver, ver decisiones que vamos tomando. En muchas situaciones, nuestras vías de escape son consumir sustancias, caer en adicciones, estar con personas que no son de beneficio para nosotras. Esas son pequeñas decisiones que lo único que van haciendo es oriándonos, como decía, un micro fracasos que posiblemente no se ven. O sea, no, solo estoy tomando a diario, o solo estoy consumiendo, o solo estoy platicando con personas, o solo estoy viendo programas, o solo estoy visitando lugares. Pero que al final de eso, lo que van propiciando es un gran fracaso. Porque entonces, yo tengo la oportunidad de trabajar con adolescentes y siempre la situación es probar. Probar. O sea, solo es un poquito, solo es una vez. Intentalo. Intentalo. Pequeñas decisiones que van orillando a grandes fracasos, que van impactando nuestra vida. Entonces, ahí está ese miedo al fracaso. Sí, está esa intención de no querer que te vaya mal. Pero posiblemente estés en una situación que, ok, me fue mal. Estoy en una situación en la que ya fracasé. Ya está hecho, ya no puedo hacer nada. Ya. Tomé esos micro fracasos, ese tipo de decisiones, y ya estoy en aquel gran abismo de fracaso. Es ahí donde posiblemente uno toca fondo y dice, toque fondo. Se me está arruinando la vida. Todo está derrumbado, todo está caído. Y es como, ¿qué tengo? Y es volverte a levantar. Hay una historia que a mí me encanta mucho y bien conocida de un burrito. El burrito se cae en un agujero. Se cae en el agujero y llega el dueño, ve al burrito en el agujero y dice, ya no puedo. O sea, no puedo sacarlo de ahí. El agujero es muy grande y el burrito es muy pesado. O sea, no puedo. O sea, el burrito lo lamento. No puedo ayudarte. Entonces, bueno, entonces el dueño dice, lo que voy a hacer es enterrar al burrito ahí. No te puedo sacar. Entonces viene y entonces el dueño empieza a palear, echar tierra al agujero donde está el burrito. Entonces viene el burrito y lo que hace es sacudir. O sea, le cae la tierra. Él sacude y empieza a pisotearla. El dueño sigue afanado, afanado, echándole tierra, echándole tierra. Y lo que el burrito es sacude y pone más pisos sobre sus patitas. Y llega un punto donde el burrito tiene ese nivel donde puede saltar y sale del agujero. Así nos pasa en la vida. Posiblemente haya situaciones, decisiones, momentos donde nos han tirado tierra, donde hemos caído al agujero. Y es de lo que hay, buscarle lo que tenemos para salir adelante y salir de sus agujeros. Sí, desde luego es muy importante tener el ánimo, ¿no? El decir está bien, caí, pero gracias a Dios puedo levantarme, puedo avanzar y puedo seguir. Pero nos toca obligarnos, o sea, porque a veces es tan derrumbado y que uno no quiere. Y es como, yo tengo que salir de esas situaciones. Y ¿sabes qué pienso también, Iba? Que en ese momento es donde nosotros encontramos en nosotros mismos si somos el amigo o el enemigo que necesitamos. Porque nosotros podemos autosabotearnos, podemos autoayudarnos, pero ¿en qué circunstancia vamos a permitir que nos pongamos nosotros? Me lleva a otra pregunta también. ¿Tú crees, Ivana, Ivania, que es posible identificar un camino de fracaso? Es decir, tengo miedo, tengo una decisión que tomar, pero desde aquí puedo ver que es un 70% fracaso, 30% éxito. ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Tú cómo tomarías eso? ¿Como un riesgo o algo que se pueda aprovechar? Definitivamente hay señales que nosotros podemos tomar. Es como tú vas en la carretera, está el semáforo y está en amarillo. O sea, verde, tú vas de viaje, o cheque. Pero tú ves que esa decisión está en amarillo. ¿Por qué? Porque hay personas a tu alrededor que tú confías en ellas, que son muy cercanas a ti, que sabes que su consejo es valioso, y te están diciendo, ¡cuidado! Están en amarillo. Es un tipo de personas, tipo de situaciones, y obviamente el Espíritu Santo que te está diciendo, ¡cuidado! O sea, esa situación, esa persona, ¡cuidado! Y es como tú dices, estoy en amarillo. Eso puede volverse en rojo y volverse un peligro. Entonces, hay que siempre escuchar los consejos, y obviamente evaluar de quién estoy escuchando el consejo. Para eso tengo que tener esa apertura de preguntar. a amigos, padres, consejeros espirituales, pastores, en la iglesia, en todas las situaciones, se nos porbandea de esto. De decir, ¡hey! Necesitas ayuda. Definitivamente las cargas pesan menos cuando las compartís. Entonces, nosotros tenemos que mirar. Ok, miedo al fracaso, estamos hablando de dos cosas que tienen una línea bien delgada. Miedo al fracaso, estamos hablando que yo tengo que tomar riesgos. O sea, yo tengo que medirme que ese miedo no me paralice a seguir en la vida. Pero hasta el otro extremo, esa línea bien delgadita, que dice, ¡ay no! Yo voy a tomar el riesgo entonces de la vida y voy a platicar y voy a tener una relación sentimental porque voy a tomar el riesgo, porque puede ser que salga bien, pero ¡ojo! O voy a tomar el riesgo de, ¡no! Yo puedo controlar este vicio, yo puedo controlar este empleo que posiblemente lo que le esté pidiendo de usted es que disfracen, qué sé yo, entradas, o sea, cosas que no están bien. Y, o sea, yo tengo que ver, sí, los riesgos, pero caemos a esa línea bien delgada en las que yo no le estoy diciendo así dele. O sea, el consejo de aquí, escúcheme bien, el consejo de aquí, yo no quiero que se vayan con ese consejo, ¿eh? Porque Iván ya dijo que tomen riesgos. ¡Ah, dele! Voy a tomar riesgos con esa muchacha. Y tengo miedo, le tengo miedo porque no es de la iglesia, o le tengo miedo porque tiene ciertos principios y cosas que no van bien. Y dice, pero me voy a arriesgar. O sea, cuidado. Yo no le estoy diciendo que vaya a tirarse allá donde usted sabe que no debe de andarse tirando. Donde empleos, donde amistades, que usted sabe que no tiene que andar allá tomando riesgos, que sabe que no debe de hacerlos. El miedo al fracaso es esa línea delgadita, ¿verdad? Así que yo no quiero que se queden ahí malinterpretando esto. No, desde luego. Creo que es que eso es lo que pasa, Ivánia, que tomamos muchas excusas y no examinamos bien la situación. Pero si nos da tanto miedo fracasar, entonces debiéramos prestarle la atención necesaria a ser responsables con nuestras decisiones. Iba, se nos fue el tiempo, los 30 minutos para este tema. Así que me gustaría que tú nos dejaras tus últimas palabras respecto a este tema del fracaso. Hubieron muchos personajes en la Biblia como José que se les designaron tareas bien grandes. Como Moisés, que les tocó una tarea bien grande a llevar pueblos, cumplir muchas situaciones, afanar con muchas personas y era normal que tuvieran miedo. Y quizás como José, sustituir personas, llevar a personas a tener éxito, movilizar, cumplir metas, llegar a objetivos, puede causar mucho miedo. Definitivamente, esos mismos personajes de la Biblia eran humanos como usted y como yo, que podían tener miedo, pero tenían algo más. Creían en el Dios que había prometido. Una, como José, ayudarle, porque le dijo, hey, esfuérzate y sé muy valiente, y yo voy a estar contigo. Y tomar eso. Dos, esa tierra que tenías que llevarlos, yo ya se las di. Promesas. Entonces, posiblemente tengas muchos miedos a fracasar, a equivocarte, y estés ahí como, no, mejor me quedo aquí quieto, y mejor dejo de soñar en ser una mejor persona, o dejo de soñar en ser alguien importante. Pero Dios nos ha prometido muchas cosas. Toma de la mano el miedo, y ve y demuestra si era real o no. Y si fue real, enfrenta y busca otra forma de cómo llegar a tus sueños, o un sueño diferente, o un sueño mejor. Y si no era, pues da gloria a Dios, porque definitivamente Dios no deja solos a sus hijos. Y donde sea que estemos, en el agujero o en el abijo más grande, Él nos puede sacar de ahí. Así que ha sido un placer compartir con ustedes, y espero que sea de mucha bendición. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos, Iba, de verdad, qué gusto compartir este tema contigo, con tu psicología también, que nos acompañó, para examinar muy bien en dónde nos encontramos. Como jóvenes, a menudo nos topamos con bastantes fracasos, pero es muy importante que sepamos dónde estamos, qué nos hirió, y qué vamos a hacer a partir de ello. Y sobre todo, que tengamos a Dios de nuestro lado. Seré en una próxima, espero de corazón, que estés muy bien, y un fuerte abrazo hasta Honduras. Mi porción es viola, Dijo mi alma, en delicados pastos me hará descansar, en tiempos de inquietud me dará calma, yo te seguiré, te rendiré. Tu palabra es dulce a mi paladar, yo caminaré, tras tu voz escuchar, mi razón de ser. yo te seguiré, yo descansaré, yo descansaré en tu paz, me guardarás en la tormenta, Dios, tú me sosteneré, Dios, tú me sosteneré, tú estarás en la conciedad, Dios, tú me sostenerás, tú me sostenerás, tú me sostenerás. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, En aguas de reposo me pastorearán, en tiempos de inquietud me dará calma, yo te seguiré, yo te seguiré, en ti confiaré, yo descansaré, y en tu paz me guardarás en la tormenta, Dios, tú me sostenerás, yo no temeré, a mi lado tú estarás en la conciedad, Dios, tú me sostenerás, cuando a ti clamo, Dios, sé que me escucharás, de ti emana la fuerza que me sostenerá, no hay batalla que no puedas vencer, el poder es tuyo, Dios, Dios, yo descansaré, en tu paz me guardarás en la tormenta, Dios, tú me sostenerás, yo no temeré, a mi lado tú estarás en la conciedad, Dios, tú me sostenerás, yo descansaré, a mi lado tú estarás en la conciedad, Dios, tú me sostenerás, 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 Tú me sostendrás Y queremos agradecerle por haber estado con nosotros Pero a ti, por ser un seguidor 2.1 Y haber compartido la transmisión de hoy Y aprendido también con nosotros Es muy importante que sepas identificar tu fracaso Aceptar que pasó Y por supuesto seguir adelante Que no te detengas, que no te desilusiones Que es lo que muy generalmente pasa Y otra buena noticia que tenemos de este programa Pablo Es que Ibaña Carrabasco nos va a acompañar Este próximo 6 de noviembre En la próxima Invasión 2.1 Así que ustedes están cordialmente invitados También a que nos acompañen Estaremos con la misión del lago Sí, la misión del lago Y tenemos que darles más detalles más adelante Ustedes saben, las Invasiones 2.1 No las transmitimos Pero sí llegamos hasta tu casa Cuando pides el enlace y participas también Serán una próxima, seguidores Recuerden que muy pronto se viene el aniversario De Seguidores 2.1 Es su primer aniversario, es un bebé Nuestro bebé, nuestro bebé Seguidores 2.1, tu bebé también Así que O sea, no te quiero cargar la responsabilidad Pero eres parte de esto también Somos papás luchones aquí Sí Bueno, ustedes están invitados a que participen En esta semana de oración Que estará pronta a realizarse El 14 de noviembre Del 14 al 20 de noviembre A partir de las 7 de la noche En su emisora Unión Radio Guatemala Y ya pronto tendremos más detalles Así que muy atentos a las redes sociales De Seguidores 2.1 Esto en Facebook e Instagram Unión Radio Guatemala Y su programa de jóvenes para ti ¿Qué se lo hace cortar? Pero si yo estoy aquí ¿Por qué se va? ¿Aquí estoy? Yo no me muevo Da el salto con nosotros Y sé un seguidor 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1